Señores y señores, en este video que hizo el Martín con el Químico luego de su entrevista en el Basfletazo, dejó muy claro que en Cuba hay una dictadura y que Díaz-Canel es un cincuador. Dejó su sentir con otras palabras, lo había expresado en el Basfletazo a su manera, se entendió el mensaje. Lo que pasa es que muchas personas querían que lo dijeran de una manera específica, la cual él no lo hizo así, pero bueno en este video puedes ver que sí lo hizo. Mira esto, ¿cómo fue? ¿Qué hay? Oye, a él, a él por donde tú andabas, Cere? A él andaba trabajando, veo, tranquilo, cerrado, haciendo un malo. Amor, amigo, hola. Oye, tú estás pasando por al lado del aeropuerto o algo, Cere, tiene la condición malísima. No veo, no, estoy en talla, estoy en talla, veo, no, yo estoy aquí, Cere, no, yo me equivoco aquí, aquí, aquí tú me has visto una pila de veces diciendo, oye, tú no es marianao aquí ni playa, yo ando por el downtown, por el medio. A Cere, esto no es marianao, esto no es marianao ni playa, Cere. A Cere, tú sabes que, tú sabes que te iba a decir. ¿Cómo estás? A Cere, yo te voy a hablar, claro, a Cere, el día que hicimos la entrevista en el Basfletazo. Sí, hola, hola. Eh, yo, 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 yo quiero hacerte las preguntas, pero por mí, por la parte mía. Dale, veo, dale, zumba, zumba, zumba. Yo quiero, yo quiero tirarte preguntas, tirarte preguntas a lo como soy yo, a lo caliente. A lo caliente, a lo como soy yo, a Cere. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Y, y yo quiero estar claro, así. Yo quiero estar claro con muchas cosas. Y con, oye, mira, un saludo, oye, un saludo pa' Yuli. Un saludo pa' Yuli. Un saludo pa' Yuli, un saludo pa' Yuli, un saludo pa' Yuli. Un saludo pa' Yuli, un saludo pa' Yuli, cuídate. Mira, 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 mira la nariz como se queda hinchito a mí. Sí. Hola, veo, dale. A Cere, ven acá, Cere, ven acá, Cere, yo tengo, Cere, yo tengo, yo quiero, yo te voy a hacer, mira, yo, yo te voy a hacer todas las preguntas, cómo voy a hacer, Cere. Y ya, a mi manera, te lo voy a hacer, a mi manera, Cere. Vime, hola. A Cere, tú piensas que en Cuba hay una dictadura. Como te había dicho en el programa anteriormente. Obvio que sí, Cere, claro que sí. Claro que sí. Y por qué tú crees, por qué tú crees que en Cuba hay una dictadura. Yo quiero, yo quiero escuchar de tu palabra. Hermano, porque, hermano, porque yo pienso que si, yo entré como todo cubano, ya me entiendes. Porque ahí no tenía el futuro que yo realmente quería. Y realmente en Cuba hay un, hay un monopolio, o hay algo, un gobierno que no, o sea, que es algo que no hay ni votaciones, por lo que digo yo. Ya me entiendes, tú no puedes ni abogar por lo que tú mismo quieres. ¿Me entiendes? Tú no sabes ni para dónde tú mismo vas a coger. Yo no entiendes. Entonces, yo pienso que sí. Y es algo que pienso yo también. Y adentro también, en un momento terminado, lo dije. Realmente. Entonces, ¿tú piensas que en Cuba sí hay una dictadura? Claro, realmente está inédita. Porque se marcó el 11, del mismo 11 de junio se descartó. ¿Me entiendes? Yo lo que sí te digo algo, en el pafletazo, imagínate tú, hay un protocolo que no se exacta. Yo tengo que tener una, 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 o sea, una expresión donde yo tengo que dar una explicación. Yo tengo, calmada, pausada, porque estoy en una entrevista, ¿me entiendes? Pero normal, tú sabes que sí. Ni arriba. Eso no, no se dice. ¿Hacer el que tú pienses de Díaz Caral? Imagínate tú que puedo pensar yo, lo mismo que piensan todos los cubanos, es un tipo que ya me entiende, hace lo que le da la gana con los cubanos, ¿me entiendes? Apartando todo lo que dice la gente, que puede ser un cingado y todas esas cosas, es como la mala palabra, pero imagínate tú de ser, claro. Una persona que hace contigo lo que le da la gana, tú no puedes hacer, tú no puedes jugar por ti mismo, obvio, que es una dictadura, tú no puedes hacer lo que tú quieras conmigo, porque yo piense de otra forma, yo piense de otra manera, yo tengo mi forma de pensar, yo tengo mi forma de ver, de ver la vida. Y ahora, y ahora, la misma pregunta que te hice, quiero que tú me respondas. Hola. ¿Para ti sería patria o vida o patria o muerte? Realmente voy a hablar, te lo voy a decir con todos mis cubanos, pero te voy a decir más con los que están allá, me entienden, que ahí se vive mi hermano, soy una persona sufrida, realmente debe ser patria o vida, porque estamos en pleno siglo de que la juventud despertó, la juventud de verdad, está de acuerdo con que tiene que existir un cambio, porque tiene que existir aquel placentero sentimiento donde diga, estoy, quiero estar en mi tierra y puedo hacer lo que yo quiera. Claro que es patria o vida, fíjate, no solamente por la canción que cogió Grammy, no solamente por una canción que estuvo viralizada mundialmente, sino porque sinceramente todos los cubanos necesitan de verdad, cuando yo salí de Cuba, cuando yo salí de Cuba, que fui a conocer, que fui a ver, que fui a ver, yo desde Cuba veía las cosas de una manera, porque era muy diferente, pero cuando salí conocido y hacer todo mi cubano, necesitan esto. La vida de la idea de la vida. Así mismo es. Coño mira, aquí está, puedo entrar, puedo entrar, puedo entrar, puedo entrar a Micheleto o Ando Chucho. Dime. Puedo entrar a Micheleto o Ando Chucho. Puedo entrar a Micheleto o Ando Chucho. Mientras tanto que lo voy entrando, eh, a Feret, te voy a hacer una pregunta, te voy a hacer ¿Tú crees que en Cuba tiene que haber un cambio ya? Pero ya, un cambio, mira, yo no sé, yo no sé si, o sea, yo no sé si, aunque yo lo diga, eh, para existir. Yo sí sé que lo digo por mí. Claro que tiene que existir ya, ¿me entiendes? A lo mejor no puede cambiar porque es algo que lleva más de 60 años, ¿me entiendes? Y muchas personas han programado, muchas personas han dicho su expresar, su sentir, y yo te digo lo mismo. Claro que tiene que existir un cambio, por ejemplo, por el lío en el sistema de la música. Hay muchos jóvenes cubanos, ya que tienen un talento espléndido, un talento que necesitan en un momento determinado, lucir su chaqueta, como dice el cubano. Y realmente a eso sumale, el pueblo también, la cola, las organizaciones, los lugares. Cubano se consigue hacerlo porque yo soy cubano igual y la nuestra cocina y sea juicio. Necesitaba. Mira, yo, yo sé, yo sé, mi hermano, de que en momentos que tú estuviste sentado en el programa, yo te sentí, ¿sabes? Que era la primera entrevista que yo tenía para tener aquí. No, no, de todo otro. Una expresión corporal relajada, tranquila, ¿me entiendes? Donde... Tú sabes todos los protocolos de una entrevista, ¿me entiendes? No, pero... Pero mira, te digo, 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 te digo. Pero es lo bueno, es lo bueno también de nosotros. Pero te voy a decir algo, te voy a decir algo, te voy a decir algo, te voy a decir algo. Yo soy tan feo como tan franco. Yo hablé bien lo que imagínate tú, como dije. Hay personas que te siguen a personas detractores, ¿me entiendes? Yo puedo decirlo, yo puedo decir de la manera que yo quiera. Hoy yo puedo decirte con la misma, con la misma precisión, lo que te dije, lo que hago mejor con otra explicación, ¿me entiendes? Con otras palabras. No, no, no. Mira, mira, hablando también aquí, y es que es que muy poca gente también se dan cuenta. A ti, esta es la primera entrevista que tú tienes ayer en un país libre, ¿no? Entonces tú puedes decir lo que te da la onda a ti, a las entrevistas que tú tuviste en Cuba, que la única, la única que yo creo que yo te he visto en Cuba fue en 23 y en el que no fuere, o si puedes meter ahí a menos, la única entrevista que tú te hablo. Y ahí todo está con protocolo, de que no hable esto, de que no hable lo otro, que tú te hablo. No, 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 obvio, no, obvio, 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 no, no, ahí no te dicen nada, no te dicen nada, no te dicen nada, no te dicen nada. Tú hablas lo que tú tienes en la realidad, ¿me entiendes? Lo que te preguntan es lo que tú tienes que responder. Exactamente. Lo que tú tienes que responder. Pero, mi hermano, aquí estamos en un país donde tú puedes decir lo que te dé la jana, tú puedes pensar de la manera que te dé la jana, y yo sé que en ese momento te sentiste como que, ah, para ti, para ti, para ti, para nada, porque yo sé que uno está frío, mi hermano, cuando uno toma tu cuento aquí, verdad que uno tiene un coel y te decía, para tu momentico, vamos a organizar mi guillera y entrar así, de pronto fue lo que hizo de que tú... Obvio, 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 no, obvio, uno tiene que entrar por el hueco, uno tiene que entrar por el hueco a una uja, uno tiene que entrar por el hueco a una uja, pero uno después se relaja y dice, la realidad es una. Esa es una verdad hay que se impacta. Yo soy una persona, ¿qué te puedo decir? Yo soy una persona dolida y el que me conoce a mí, sabe que yo no nací en cuna de oro, ¿entiendes? ¿Qué te puedo decir? Yo fui un chamaco igual que cuando nací y vi que yo necesitaba, yo decía, necesito esto, necesito lo otro, necesito aquello, y en la forma que uno trabajaba y en la forma que uno quería verle el fruto, no era ahí y no era de esa forma. ¿Qué te puedo decir? ¿Tú...? ¿Los conceptos...? Cuando tú saliste, cuando tú saliste de los conceptos barrios, mi hermano, ¿cómo tú veías? ¿Cómo tuviste el trayecto, mi hermano, después que tú te separaste de los conceptos barrios, en tu carrera? ¿Cómo tuviste la vida de otro tipo de vida? No, mira, te voy a decir algo, te voy a decir algo. Yo pude haber salido al barrio, pero el barrio no salió de mí. Yo cuando salí en mi primera gira y cuando pude ver otros lugares, que yo iba al barrio, yo me sentaba ahí con los consultes y le decía, bro, es otra cosa, fíjate eso, es otra cosa. Esto es otra cosa, esto es otro sabor. Tú necesitas, mi hermano, y no yo, las mismas amistades mías que en algún momento determinado que cuando se usaba viajar para Rusia. Mi hermano, es otra cosa, muchas veces se fueron para Rusia y se quedaron en Rusia. Es que el cambio, hermano, mira, esto es lo que verdaderamente tendría que estar allá, el avance que nosotros tenemos aquí, la libertad que nosotros tenemos aquí, hacer eso algo tan normal que cualquier país del mundo pudiera estar, y desgraciadamente, aquí tu madre, y ya tu viste ya, tomarse aquí un refresco, comerse un pan con jamón, desayunar bien, comer bien, aquí eso lo va, lo más básico, y desgraciadamente allá. Verás, yo te voy a hacer una anécdota, 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 que Dios se la ha dado a todo el mundo, bro, él, cuando yo salí del viaje, había unos pomitos de yogurre, donde yo lo vi y yo no me pude tomar el pomo de yogurre, porque cuando yo pensé que mi sobrina no se podía tomar ese pomo de yogurre, a mí me dio un dolor tan grande, un pomito de yogurre, yo le decía todo esto a mi sobrina y mi sobrina, va a decir, incluso le llevaba a chucharía y mi sobrina decía, o sea, ¿qué hacíamos diciendo? yo no he visto esto, ¿me entiendes? esto no lo he visto, los niños no hay ni confitura, yo le llevaba las confituras a mi sobrina y... es duro, bro, es duro, y de verdad es lo que uno está mirando aquí, mi hermano, de que esto aquí es tan normal y con el tiempo tú te vas a ir adaptando al sistema de vida de aquí y tú vas a ver que las cosas poco a poco te van a ir cambiando. Mi hermano, te dio más, te dio más, pídate de los demás seres y se necesita verdaderamente el cambio, y así que yo soy un chamaco joven y el despertar de todos los jóvenes en Cuba, ya se dio ya el once y casi todas las fronteras cuando salieron para acá chamacos, fueron todos jóvenes, así que todo el que esté decidido, que diga lo que sienta y lo que yo siento es esto, se necesita un cambio en Cuba y se necesita verdaderamente la libertad, así que viva Cuba Libre, a ver, ya bajo la dictadura. Esa es la que, ay, 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 espérate, espérate, viva Cuba Libre, seres. Ya, pídate de los demás. Ya bajo la dictadura y toda esa gente, eso es ahora mismo, mira, el Cuba necesita un cambio, ¿entiendes? No, necesitamos algo, necesitamos algo que es inevitable, es algo que no se, es un hecho palpable. Ya estamos en pleno siglo de la, que está las redes sociales, y tuve muchos, muchos videos, muchos chamacos, pero él te indio diciendo, bro, ¿cómo sería? ¿Cómo sería esto? Pero es así, ya me entiendes. Así que, a partir de ahora, háblenme de música, a partir de ahora, háblenme verdaderamente, que ustedes vean que en Cuba, si no se puede hacer una carrera, vine a demostrarla aquí, ¿ok? Así que nada, los quiero mucho. Y todas las preguntas que quieren hacerme, me tiran para acá, que estamos rey, ¿ok? Ahí nada más. Entonces, abajo la dictadura, abajo la dictadura, y Díaz Canel es un qué. Oye, oye, cingadito, cingadito. Ay, 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 ay. Dale, tranquilo. Dale. Dale, papi, dale. Dale. Activo. Dale. 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 Dale.